Donde vive, donde quiera, tanto granos como los mexicanos Regatear y contenta, sobra pierna La gente no hace mucha, la gente no hace mucha La gente no hace mucha, chiquita y en la cabeza Soy un coro bravo para nada más Me gusta tener varias botellas de paro Y aunque mi debilidad son las pueritas De morenas o frigueñas también salto Más tu sueño con piedad privada De ni una mi corazón, si no, no vas, no comparto En mi empresa se hace loco el reloj Por eso del triángulo soy el de arriba Así es que llevo el negociador Pero no sé, no le gusta que me lo digan No me encarguen, ven, que caigo bien Armas, eso, la inconsciencia tiene mi poquita Se vinculando, arriesgando, empeñando ¡Gracias por ver!